Hola que tal amigos, un saludo muy especial, bienvenidos al canal de OZ Producciones donde destacamos los grandes talentos de nuestra música y del arte y también de los deportes Y en esta oportunidad con Rodrigo Largo, conocido en la Victoria Valle del Cauca, el occidente de nuestra Colombia como Rigo, es un gran impulsor del deporte norte vallacaucano y en especial de la victoria Rigo, que gusto saludarlo después de tantos años, volvernos a encontrar No, pues el gusto es para mi que ustedes hayan aparecido por acá porque si hay muchos años que realmente se han ido aquí a la victoria y gracias a Dios que hoy que hay este evento, pues nos encontramos de nuevo Qué bueno, Rigo, ¿ya cuántos años en el deporte? Bueno, vea, yo en el deporte llevo 33 años, 23 años como asalariado y 33 años sin ánimo de lucro porque a mí el deporte me ha gustado muchísimo, lo llevo en la sangre Muy bien, ¿has sido entrenador de qué figuras victorianas que han logrado alguna buena categoría dentro del fútbol? Nosotros aquí trabajamos unas categorías infantil, prejuvenil y mayores y trabajamos una categoría que en ese entonces la llamábamos tetero Y de allí se destacaron jugadores muy buenos, lo que pasa es que en el momento no se encontraba como una persona que nos aportara como unos auxilios Para que estos muchachos pudiesen haber ido a un equipo de pronto profesional Entonces, ahora en este momento no estoy practicando con los niños, soy administrador del estadio Pero en este momento los alcaldes de aquí en el municipio, de la era de Jair Monroy hacia acá Vienen manejando una escuela de formación, que eso nos ha dado muy buenos resultados Porque allí han salido muchachos de que ya los han llevado a probar a unos clubes que hay en Cali Y hemos obtenido buenos resultados Ok, muy bien De todos esos muchachos que usted a lo largo de tantos años ha promocionado ¿A quiénes podemos destacar? Y de repente a qué clubes alcanzaron a llegar aquí en el Valle, o en Rizaralda, o en Caldas Aquí nosotros tuvimos jugadores muy buenos, como fue Jesús Rendón, como fue Izaza, como fue Didier Zúñiga Estos muchachos nos brindaron muy buen fútbol Sino que pues en ese momento, como que ellos no pensaban que el deporte también puede ser una fuente de empleo para ellos Y entonces no tomaron como muy en serio esto Y entonces pues uno, nosotros llegamos, los cogíamos de 7 a 18 años Ya a la edad de 18 años pues nosotros íbamos soltando jugadores Porque realmente la Liga Vallecaucana de Fútbol no llamaba a las selecciones municipales Sino jugadores de 17 Entonces estos jugadores se iban yendo y se perdía pues todo ese talento deportivo Claro, por supuesto Y bueno, han venido esos muchachos después de tanto tiempo a abrazarlo, a querer saludarlo Muchachos que recibieron su formación deportiva No más en el día de hoy, vino un muchacho Gabriel Pues yo ni lo distinguía Y pues me dijo que él había jugado en el equipo de nosotros Y me hizo un recordatorio de él hasta que por fin saqué que era un sexto Gabriel Y él estaba radicado en España, ya lleva 15 años allá Qué bueno, cuando usted inició hace tantos años en la fundamentación del fútbol ¿Cómo era la cancha acá? Cuéntanos un poquito si tenía estos muros Si había otra cancha alterna, ¿cómo era el terreno? Cuando nosotros manejamos esto, esto era campo abierto Estas paredes no existían Aquí se jugaba fútbol y por aquí atravesaban el ganado que iba para el matadero Inclusive cuando estábamos jugando partidos de fútbol Que bajaban con ganado, se tenían que suspender los partidos Y luego el ganado que llevaban en las bestias Se enredaban las porterías y nos las dañaban Ahora pues gracias a Dios el municipio de La Victoria tiene un buen estadio Encerrado, tiene graderías, camerinos Y todo está muy bien organizado, gracias a Dios Excelente La ola invernal afecta a diferentes zonas del país Y aquí es muy vulnerable precisamente la cancha de La Victoria Valle del estadio Casi siempre se afecta ¿Cuánto dura el proceso de restauración después de la inundación? Bueno, vea, aquí no ha habido inundaciones de que nosotros Nosotros en 4 o 5 meses recuperamos la cancha Sino que en el 2010 y en el 2011 tuvimos 3 inundaciones de seguida Y ahí se nos está dando muy duro recuperar la grama Porque resulta que la grama de este estadio es una grama natural Esta grama debido a que esto han sido llanos Esto aquí eran las ferias de ahora tiempos Entonces aquí no se ha sembrado grama para la cancha grande Y se nos dio un poquito duro Sino que en las administraciones nos dotaron de un sistema de riego Entonces aquí esta cancha se mantiene regando dos veces a la semana en tiempo de verano Y en este momento nosotros tenemos un cubrimiento de grama de un 75 a un 80% Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros Y siga por favor en el buen esfuerzo que usted hace Con tanto amor, con tanto cariño Por la juventud de la Victoria Municipio del Valle del Cauca Con la cámara de Jesús Antonio Zapata Otoniel Zapata Murillo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.